¿Cuál es el objetivo de la reunión técnica de hoy? El objetivo de la estrategia sanitaria regional de prevención y control de enfermedades metaxénicas o no y otros vectores es disminuir, controlar el riesgo, evitar complicaciones y muertes por dengue. Entonces dentro de esto nosotros invocamos a la población en general y acuerdo a las medidas preventivas que nosotros damos a conocer debe de dar cumplimiento. ¿Qué pasa? La población no responde a las expectativas que nosotros realizamos en las sesiones educativas, las sesiones demostrativas. En las sesiones demostrativas nosotros demostramos cómo deben almacenar el agua y cada dos días debemos limpiar donde almacenamos el agua pero lavarlo en forma giratoria desde la base con escobilla, un detergente y su lejía. Entonces dentro de esto de muchas viviendas que nosotros visitamos lo tienen descubierto donde almacenan el agua. Por eso que nosotros tenemos las debilidades fuertes es que la población en general tiene que apoyarnos el trabajo no solamente del sector salud, el trabajo es multisectorial pero la respuesta positiva depende de la población en general. ¿Palabras finales? Debemos cumplir con todas las recomendaciones que da la Dirección Regional de Salud es almacenar el agua debidamente, correctamente como les hemos dado las recomendaciones.